Desde el mes de septiembre del año pasado se han incrementado de manera considerable los accidentes vehiculares, desafortunadamente con pérdida de vidas humanas. La Cruz Roja es el primer respondiente ante los llamados de auxilio, por lo tanto, exhortan a la población a manejar con responsabilidad. Sí, hemos tenido bastantes accidentes vehiculares diario, entre 5 y 10 accidentes por día, algunos accidentes múltiples, otros con atropellamiento, algunos fatales, y han disminuido desde septiembre que empezamos a registrar el incremento de accidentes. Es importante que al observar o escuchar a una ambulancia permitan el paso inmediatamente, evitar seguir a esta unidad para ganarle al semáforo, ya que pueden ocasionar algún accidente. Ceder el paso a la ambulancia es muy importante porque de eso depende de que lleguemos a tiempo los servicios, entonces la recomendación siempre va a ser que disminuyan su velocidad, pongan las intermitentes, se carguen al carril de baja y nos dejen libre tanto el carril de en medio como el de alta, dependiendo a dónde nos dirijamos. En el 10.1, encontraste la noticia.